hola chicos cómo están el día de hoy revisaremos un vídeo acerca de las salidas en la natación para hacer una salida hay tres cosas principales que se deben dominar la posición de salida el empuje y la entrada la posición de inicio es muy similar a la de los corredores una pierna debe de estar atrás en línea con la cadera y la otra pierna debe estar enfrente en el borde del banco de salida los dedos del pie delantero deben estar abrazando el banco las manos también deben agarrar el banco la cadera debe estar en una posición más alta que la cabeza así es como se tiene una buena posición de salida lo cual te dará velocidad y distancia en el empuje se deben de poner todos los músculos tensos y listos para salir también puedes inclinarte un poco hacia atrás para crear un efecto de catapulta después de la señal de salida el punto principal es estirar todo el cuerpo lo más rápido posible tu pie trasero debe de empujar recto o saltarás hacia un lado las manos deben empujar hacia atrás inmediatamente después de que tus manos dejen de jalar debes ponerlas en flecha finalmente tu pie delantero va a generar la mayor parte de la velocidad así que empuja muy bien con él tú decidirás qué pie poner adelante dependiendo de cómo te sientas más cómodo debes empujarte como si quisieras llegar al otro lado de la alberca no hacia el techo ni al fondo de ella una vez que te empujaste y estás en el aire debes poner el cuerpo en flecha compacta tu cuerpo debe estar casi horizontal a la superficie del agua ahí la gravedad te ayudará a tener la mejor postura para entrar con las manos primero y luego el resto del cuerpo el cuerpo entra al agua en un ángulo más o menos de 30 grados una vez que tu cuerpo esté en el agua debes ponerte en posición horizontal este cambio de dirección genera velocidad que puedes utilizar para impulsarte hacia adelante como pudieron observar chicos al realizar las salidas de natación hay muchos músculos implicados los músculos en los pies y en las piernas juegan un papel fundamental pues la fuerza con la que te impulses te dará la distancia máxima del clavado los brazos también son importantes pues ellos te ayudan a mantener la posición al momento de lanzarte al agua y los músculos tensos brindan el equilibrio que necesitas al momento de la entrada bien chicos es todo por el día de hoy espero se encuentren muy muy bien y espero verlos pronto para poner en práctica lo visto hasta ahora